Buenos días amigas, bienvenidas a su programa Mujeres del 2000 y su sección de lencería. Hoy continuamos con el traje de baño Marianita. Hoy vamos a darle inicio a lo que es la tanga. Ya lo que fue el topsito o la blusita, ya la habíamos concluido la vez pasada. Hoy vamos a trabajar lo que es la tanga. Hay dos formas de trabajar la tanga. Una es, ustedes en el patrón van a ver que viene partido lo que es parte delantera y lo que es parte trasera. Pero hay otra forma de trabajarlo y es más sencillo y queda más finita la prenda que es sacar un solo patrón. Si lo ven aquí en la mesa yo corté un solo patrón, no está dividido en el centro. Entonces, si lo van a trabajar de esta forma, lo que van a hacer es, cuando colocan este patrón en la tela, lo van a traslapar un centímetro en la parte de la entrepierna, que es esta parte de acá. Como no va a llevar el corte, le vamos a eliminar el margen de costura que ya trae el molde en esa parte. Luego, con la tijera van a hacer piquetito a lo que es el forro y piquetito a lo que es la licra. Igual en la otra pieza, ¿verdad? A la hora de quitar los moldes de esta forma, nos queda una sola pieza. Entonces, tenemos tanga, delantero y trasero juntos, que sería esta piecita, igual a la de forro. Entonces, para venirla a colocar y que las costuras nos queden guardadas, vamos a colocarlo de esta forma. No se asusten si viene más corta a un lado, porque el molde es así. Y venimos a colocar el forro de la siguiente forma. Tiene que cerciorarse que sea delantero. Si esta pieza es la delantera, el forro tiene que iniciar igual delantero y lo montamos acá. De esta forma, ustedes van a coser los costados y ya van a tener costuras guardadas. Y nos va a quedar la entrepierna en una sola pieza. Entonces, va a ser hasta más difícil que se cuele la arena y que se les haga ahí una pelota que casi siempre se les hace a los trajes de baño. Entonces, de esta forma va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Van a coser en esta área y acá también, en ese mismo orden. Sin recortar ese sobrante porque la parte trasera es más larga atrás. Entonces, se ve, cualquiera lo cortaría y emparejaría. No tienen que emparejar ahí. Donde ustedes van a emparejar va a ser cuando ya cosieron la piecita, los sobrantes que van a quedar arriba y abajo. Esos serían los sobrantes que van a cortar. Yo voy a poner el alfiler de esta forma para que ustedes vean más bien, para que puedan lograr ver cómo quedan las costuras guardadas y poderles explicar la pretina para que me tengan esto listo. Porque ya en la siguiente lección vamos a darle ya finalización a este traje para iniciar con el conjunto de dormir que están, ahora van a ver ustedes en pantalla. Ok, aquí lo tengo colocado, las dos piezas, ¿verdad? Y le vamos a dar vuelta. Cuando le damos vueltita, las costuritas nos van a quedar guardadas, de esta forma. Cuando ya tenemos las costuras guardadas, lo que vamos a hacer es medir la pretina, que es esta. La pretina tiene que medir exactamente igual que el contorno de cintura, acá. Entonces, lo que se sale lo vamos a recortar. Vamos a recortar. Quiero que vean que en el molde sobra. Siempre va a sobrar. Van a colocar los piquetitos con los piquetitos del frente, ya esto cocido, y van a recortar los sobrantes. Cuando ya recortan los sobrantes, quiero que vean, acá, yo traigo esta. Cuando recortan los sobrantes, van a cerrar la pretina. La van a doblar por la mitad y la van a cerrar con una puntada recta, al ancho de pie de máquina. Le van a afinar los bordes para hacer los canalitos donde va a pasar el cordón. De esta forma, yo traigo este de este lado ya con el cordoncito para que ustedes lo vean. De esta forma. Metí el cordoncito con mi varita mágica, que ya una vez la traje y les expliqué cómo se usa. Metí los cordones y rematé con punto recto en esta parte. Cuando ya rematan, la parte de arriba del cordón la van a cortar. Ya aquí tenemos listo lo que es la pretina para venirla a colocar en el traje de baño, que eso es lo que vamos a hacer en la siguiente elección. Y le vamos a colocar lo que es el elástico en cintura para que tenga mayor comodidad y ajuste en la cintura de la niña. Me encantan esos colores, doña Ani. Estos están soñados, ¿verdad? Sí, están nomás coquitos. Y también todo colorido. Sí, me encanta. Lunares, que están muy de moda, ¿verdad? Sí, bastante. Por supuesto. Y lindísimo con rayos y con rojo, bueno. Y puntos y todo. Ay, una mariquita. Me encantan las mariquitas. Son mis preferidas. Bueno, ya hemos llegado al final. Así me está haciendo Tau, que ya nos tenemos que decir. Muchas gracias, doña Ani. Sí, con mucho gusto.